Nosotros los otros es la obra que da título a la exposición de Daniel Contiveros que se inauguró el 20 de febrero en la Sala de Arroyo y Esmeralda. Se trata de una obra de 2017 que desde el primer momento se impuso como eje del pensamiento que atraviesa toda la obra del artista. Nosotros los otros, nosotros y los otros, nosotros somos esos otros. A partir de 1992, Contiveros utiliza espejos en sus obras y ya desde el año 2000 realiza frases con trozos de espejos rotos. Los espejos como mirada sobre uno mismo, partido, el detrás de los espejos, la fragmentación de sueños o las formas del espejo para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad en el decir de Borges. Nosotros los otros es un texto fragmentado, frontal, que en el uso del plural no se incluye. El despliegue espacial de la obra destierra así la contemplación pura para permitir un acercamiento a los temas y problemáticas abordadas por el artista, además de un posicionamiento en el mundo del arte. Gracias. 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 Gracias.